Mi nombre es Jorge Enrique Sáenz Guarín, soy docente de ciencias naturales, biología y química en los grados octavo, noveno, décimo y undécimo en el colegio Bravo Páez. La idea es que los muchachos puedan contrastar en parte tanto la teoría que se ve en el salón de clase convencional, en el tablero que utilizamos, como lo que hacemos en el laboratorio real, lo contrastamos con los laboratorios virtuales que en este caso estamos trabajando los que ofrece Closed Lab, cada uno tiene un tema específico y después de que ellos sustenten, que hacen su consulta, que pasan después de hacer ellos mismos prácticamente la clase, obviamente pues supervisando el maestro para resolver dudas o aclarar alguna cuestión, después nos vamos al laboratorio real que contrastamos con el laboratorio virtual. O sea, la idea es que los muchachos ya cuando llegan al punto de realizar la parte virtual, la parte real, toda la teoría que vemos en clase, que ellos investigaron, que ellos también sustentaron o que el profesor en clase magistral también amplió, se apianza muchísimo más fácil. Entonces es como la experiencia que hemos tenido durante el tiempo que estamos trabajando con los laboratorios virtuales y los simuladores. Sí ha sido una herramienta poderosa para afianzar conocimientos, para ampliar conocimientos y para lograr, digamos, que se interesen un poco más. Plan Saber Digital ha sido muy importante para este tipo de proyectos que lo que tienden es a implementar las nuevas tecnologías en el aula. Hemos tenido los tutores, las asesorías, tanto para maestros como para estudiantes. Han estado ahí, digamos, acompañándonos y dándonos también como las orientaciones del caso para sacarle el mayor provecho. Finalmente lo que queremos es que los muchachos, nuestros estudiantes, puedan hacerse al conocimiento, adquirir unos conocimientos de una forma que les parezca amena, que esté de acuerdo a los retos que nos ofrecen las tecnologías actuales y ha sido, digamos, importante el plan para alcanzar esos objetivos.